Hola que tal amantes del campo, soy Luis Vargas y sean todos bienvenidos a un video nuevo de nuestro curso de abejas sin aguijón el día de hoy les voy a enseñar a fabricar estas trampas para capturar abejas nativas sin aguijón además les enseñaré a cómo se fabrica un atrayente que nos brinde los mejores resultados sin más que decir, empecemos, pero no olvides suscribirte, suscríbete ok, lo primero que haremos será el atrayente, para eso ocuparemos propóleo, cera y miel con esos tres ingredientes más alcohol al 70% de cualquier marca vamos a realizar nuestro atrayente ahora te enseñaré el procedimiento de cómo fabricar dicho atrayente en una botella limpia agregaremos los tres ingredientes que mencionaba con anterioridad primero agregaremos el propóleo, el propóleo es un producto que elaboran las abejas a partir de la resina de los árboles este es el de mayor importancia, el que contiene las feromonas de las abejas, el olor de las abejas esto es lo que atrae realmente a las abejas la cera les va a ayudar a ellas para que cuando ellas se establezcan en las colmenas pues logren hacer más rápido lo que son sus estructuras, sus discos de cría, sus potes de miel, etc. y luego ocuparemos miel, no olvides ocupar miel barmo, ocuparemos un poquito de miel porque la miel lo que hace es mantener vivo el olor de la cera, el olor de los demás ingredientes con esos tres ingredientes agregamos alcohol, ya sea de 70% o de 96% siempre tienes que agregar por encima de los ingredientes que agregaste anteriormente luego debes dejar macerar o reposar este engrudo, esta sustancia y agitarla diariamente por alrededor de unos 7 días hasta que esto se convierta en una mezcla homogénea que tú la puedas usar en las trampas que a continuación te enseñaré a fabricar ahora que ya aprendimos a hacer un atrayente que da excelentes resultados te enseñaré a elaborar las trampas modelo PET para que podamos capturar esas abejas o esa tu primer colmena que tanto deseas ok, para elaborar las trampas necesitaremos una botella PET de 2 litros y con ayuda de un encendedor procederemos a hacer un doblez en la punta de esta manera solo debes de calentar la punta y una vez caliente procedes a hacer un doblez así esto te permitirá a ti tener retirado de los árboles lo que sería la piquera para que no entren plagas o depredadores con facilidad y no interrumpan lo que sería la captura de las abejas luego de eso procederemos a echar el atrayente y a distribuirlo por toda la botella una vez hecho eso la trampa se debe dejar reposar 10 días para eliminar el alcohol que tiene el atrayente y nos quedará de esta manera sin olor a alcohol luego procederemos con ayuda de periódicos, revistas a envolverla eso va a ayudar a darle oscuridad a la trampa para que las abejas crean que es un árbol y para ayudarles a la termorregulación de ellas mismas recordemos que estas abejas tienen problemas con la termorregulación nos quedará de esta manera la trampa forrada recuerda usar suficiente cartón, suficiente revista o suficiente periódico para hacer este paso espera olvida decirte que antes de forrar la botella con papel debes de abrir tres orificios en la parte de arriba de la botella y dos orificios en la parte del doblez que hicimos a la botella esto sirve para que la humedad generada por el efecto de condensación salga y sea absorbida por el papel así aumentaremos el número efectivo de colonias de abejas capturadas ahora si podemos continuar luego procederemos a utilizar dos bolsas de plástico negro para ayudar a proteger lo que sería el cartón y ayudar a darle oscuridad a la trampa y nos quedará de esta manera pueden mirar ahí conmigo una abeja que ya sintió el olor del atrayente que tiene esta trampa ahora en años anteriores yo he ocupado yo he ocupado tapas siempre colocamos tapas a las colmenas porque para que no nos entren depredadores y les abrimos un orificio muy pequeño pero hemos notado que la mayoría de las abejas que caen son de la especie tetragonisca angustula y ahora que hemos estado colocando tapas con orificios más grandes están cayendo de las especies medianas escactotrigonas y posiblemente podrían caer algunas meliponas sumado a eso también le quisimos agregar a esta trampa lo que sería un tren de aterrizaje una piquera que esto también les va a ayudar a proteger a las abejas cuando estén instaladas de los geckos para que no se las coman de los sapos y de cucarachas u otros animales y les sirve como tren de aterrizaje ellas aterrizan aquí y van a poder entrar con facilidad a continuación les voy a enseñar cómo se colocan estas trampas en qué tipo de árboles y luego les voy a enseñar las capturas los resultados que nosotros hemos tenido con este tipo de trampas ok vamos a colocar las trampas en este tipo de árbol árboles gruesos, frondosos y no más de un metro o metro y medio de altura de hecho en este árbol aquí podemos notar la entrada de una abeja tetragonisca en gustula entonces nosotros vamos a colocar una trampa acá al fondo podemos mirar el río y procederemos a colocarla de la siguiente manera se amarran con un cable metálico de bajo calibre que queden bien presionadas y aquí podemos mirar el beneficio de haber doblado el pico de la botella podemos ver la separación que hay del árbol a la entrada de lo que serían las abejas si las colocamos sin esta sin este doblez entonces la entrada estaría como por acá y eso haría que entraran cucarachas, geckos entonces evitaríamos más bien capturar abejas en vez de capturarla más bien entrarían otro tipo de insectos que no necesitamos ya la trampa queda de esta manera aquí podemos ver el resultado de las trampas de nuestro atrayente un soncuanchele o escactotrigona pectoralis miren que belleza de abeja ya pronto la trasladaremos y en un siguiente vídeo les enseñaremos cómo se trasladan y algunas recomendaciones de lo que deben de hacer y de lo que no deben de hacer después de capturar esta abeja si quieres aprender más sobre la meliponicultura y aprender a hacer este tipo de trampas aprender sobre manejo aprender a cosechar tu miel y aprender a tener tu propio negocio o un simple pasatiempo hemos creado un curso de paga en el cual te dejo el link en la parte de abajo de la descripción de este vídeo para que puedas ir y te suscribas no te pierdas esta oportunidad nos vemos en el siguiente vídeo adiós